Tú y yo, desnudos sobre el colchón, hacemos maravillas de nuestra capa un sallón Apagamos las bombillas sin herir nuestro corazón Damos pinceladas de color a nuestra imaginación Y no nos privamos de nada, hacemos lo que nos viene en ganar Dándonos caña, una fía privada para dos Almohadas escandalizadas, sabanas empapadas Dándonos caña, una fía privada para dos Almohadas escandalizadas, sabanas empapadas Abraciándonos despacio, cuerpos encadenados Ojos vendados, lujuria, sexo con sabor a miel Tú no dices nada de nada, yo tampoco abro la boca Horas y horas pasamos, explorando nuestros cuerpos Disfrutando del veneno que fumamos para amarlo Dándonos caña, una fía privada para dos Almohadas escandalizadas, sabanas empapadas Dándonos caña, una fía privada para dos Almohadas escandalizadas, sabanas empapadas Y una palabra entre los dos No nos hacen falta las caricias de las manos Llevamos juntos tanto tiempo Que se detuvo el reloj Dándonos caña, una fía privada para dos Dándonos caña, una fía privada para dos Almohadas escandalizadas, sabanas empapadas Dándonos caña, una fía privada para dos Almohadas escandalizadas, sabanas Almohadas escandalizadas, sabanas empapadas Dándonos caña, una fía privada para dos Almohadas escandalizadas, sabanas empapadas